Música Los saluda Paco Macías Antes que nada quiero agradecer enormemente la solidaridad y el apoyo que han tenido respecto a la censura de la que fue objeto el pasado video sobre Emilio Tuero al considerar YouTube que lesionaba la sensibilidad de los espectadores cuando realmente había una fotografía de Lolita Tellez Hood sin vida después de escapar por la puerta falsa en un arranque de celos por la relación tormentosa que mantenía con el actor y cantante sin embargo se volvió a subir se editó esa parte y a pesar de que la fotografía ya no existe sigue un mensaje de advertencia para el público respecto al video podrán censurar una fotografía, una imagen pero no las ideas y la idea de mostrar este aspecto de la vida de Emilio simplemente obedece en alguna parte a la investigación periodística realizada con mucho cuidado acerca de su vida recordemos que hay actores y actrices que se han visto envueltos en temas de nota roja de alguna manera pero nunca los vamos a mencionar con el afán de incitar al morbo simplemente mostrar la parte periodística tal como es y bueno al eliminarse ese video obviamente se perdieron los comentarios que ustedes amablemente habían compartido así como las vistas que ya tenía pero ahí está nuevamente y agradezco en todo lo que vale la gentileza de su atención y para cerrar el tema de Emilio Atuero vamos a hablar de su querida esposa Marina Tamayo será una crónica breve porque breve fue su paso por el cine sin embargo fue sustancioso y la gente la recuerda como una artista hermosa talentosa y carismática y sin más preámbulos acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra muchos artistas que se consagraron en la época de oro del cine mexicano tuvieron que picar piedra en otros géneros como la radio y el teatro de revista antes de ser descubiertos por las productoras filmicas a través de compañías como la de Roberto Pansón Soto sobresalían promesas de la actuación como Meche Barba o Paquita Estrada así como cancionistas de la talla de Jorge Negrete y Ramón Armengod a ese ambiente artístico llegó Marina Tamayo muy pequeña con sólo 12 años de edad ya figuraba como tiple en las tandas donde se ofrecían coloridos espectáculos en teatros como El Lírico famoso por sus números musicales y sus sketches Marina mostró desde su juventud el talento innato para desenvolverse en el escenario le gustaba el teatro era hermosa y su mirada coqueta conquistaba al por mayor Monterrey la vio nacer el 27 de septiembre de 1919 sus padres sabían que no sería una niña común percibieron sus dotes artísticas y la encaminaron hacia el mundo de los reflectores apoyando sus estudios en el arte dramático en los comienzos de los años 30 bellas y jóvenes actrices como Consuelo Frank ya triunfaban en recintos como el teatro ideal era la época en que el cine sonoro daba sus primeros pasos en México y atraía a espectadores con películas como Santa el cine buscaba talentos estaba a la casa de actrices con buena adicción no era suficiente tener bellos rostros las historias las historias se querían de figuras que dieran realismo a la interpretación de sus personajes y Marina fue elegida para incorporarse a la industria fílmica a mediados de esa década fue precisamente en 1936 cuando el director Fernando de Fuentes la llevó a encabezar el reparto de la película Las mujeres mandan con Sara García y que fue filmada en los legendarios Estudios Clasa fue obra del destino resulta que para estelar de esa cinta ya se tenía contemplada a la actriz Amparito Arrozamena pero como su novio el torero Alberto Valderas era muy celoso y le prohibía aparecer en el cine no hubo más remedio que buscar a otra figura que engalanara la historia y es cuando Marina Tamayo entró por la puerta grande a la pantalla de plata la región montana supo responder con esmero superando las expectativas de los productores se convirtió muy pronto en diva del cine sonoro de aquella época sin embargo el camino fílmico de esta querida actriz fue breve tan solo 17 películas conforman su carrera y es que su vida tomó otro rumbo al relacionarse con Emilio Tuero actor que estaba de moda por su voz en la radio y figura cinematográfica ya se habían conocido en una casa de huéspedes pero fue en los sets de cine donde tuvieron más acercamiento significativos galanes pretendían a Marina les embelesaba su encanto y belleza uno de ellos fue Jorge Negrete con quien la actriz hizo pareja en la película Perjura en 1938 el noviazgo duró poco Emilio Tuero era un galán persistente y el charro cantor prefirió hacerse a un lado Marina Tamayo y Emilio Tuero filmaron juntos varias películas su romance se consolidó cuando trabajaron en Mujeres y Toros junto con el torero Juan Silvetti su noviazgo se cultivó dentro y fuera de los sets ya que ambos artistas compartieron Marquesina en otras películas como Una luz en mi camino Arzón de la Marimba o Cuando los hijos se van ya en los años 40 y donde también trabajan Sara García Fernando Soler Joaquín Pardavé El éxito de esa película fue apoteósico un domingo tuvieron que llamar a los bomberos para contener el tumulto del público que estaba muy enojado porque se habían agotado las localidades Marina Tamayo era una mujer generosa procuraba el bien de las personas de manera desinteresada tal como lo muestran estas imágenes captadas durante una visita que hizo a la casa de cuna de la Ciudad de México junto con otras famosas actrices Marina gozaba de las mieles del éxito en su prometedora carrera fílmica cuando Emilio Tuero la llevó al altar en 1942 la actriz se retiró del cine para dedicarse enteramente a su hogar procrearon dos hijos Emilio y Marina permanecieron juntos hasta que el popular parítono falleció en 1971 tras redentársele una úlcera por suerte no vivió el actor la tragedia de perder a su primogénito Emilio Tuero Tamayo una bala arrebató su existencia se opuso a entregar su flamante auto en fatídico asalto las dos últimas películas con que se recuerda a Marina Tamayo fueron Secreto Eterno con Carlos Orellana y El Ángel Negro al lado de su esposo Emilio Tuero Joaquín Pardavé y la galiciense Refugio Corona Pérez Frías mejor conocida como Isabela Corona Marina Tamayo jamás volvió a pisar un escenario tampoco concedió entrevistas se refugió en su tienda de antigüedades en San Ángel añorando al igual que los muebles perdidos en el tiempo el amor eterno de su esposo amado la actriz murió el 20 de septiembre de 2005 un infarto la fulminó a los 85 años de edad sus restos reposan al lado de los de su esposo en la cripta familiar del Panteón Español a Marina Tamayo se le recuerda como una de las más talentosas actrices que nos dio al cine mexicano en su época áurea y cuya belleza no será olvidada jamás que bellos recuerdos nos ha dejado el cine mexicano en su época de oro en un México que era realmente un escenario vivo natural para el rodaje de muchas películas donde Marina Tamayo tomó parte aunque sea en forma breve los invito a ver la siguiente galería donde esta querida actriz compartió su talento al lado de grandes luminarias del séptimo arte y hasta aquí esta historia hasta la próxima amigos los chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video